Y el Sindicato de Trabajadores de la Procuraduría de Derechos Humanos se concentró frente a la institución para exigir la renuncia de la titular Raquel Caballero. Ellos denuncian que desobedeció la resolución del Tribunal de Servicio Civil al no reinstalar a una empleada que murió por una enfermedad terminal. Para ampliarnos este tema se encuentra con nosotros en el estudio Jacqueline Martínez. Muy buenas tardes Jacqueline, cuéntanos. Buenas tardes compañeras, lamentable esta denuncia que está haciendo el sindicato y quiero comentarles que a la empleada a la que se refieren los sindicalistas pues fue cesada de su cargo el 18 de enero del año pasado. Mirna Rojas trabajó por años para la institución y fue despedida según sus compañeros de forma injustificada. Sobre su caso el Tribunal de Servicio Civil ya había ordenado el reinstalo. Hace 45 días más o menos el Tribunal de Servicio Civil ordenó el reinstalo de nuestra compañera, pero esta señora procuradora se negó a reinstalarla a pesar de que era una orden del tribunal. Rojas murió el pasado martes luego de enfrentarse a una enfermedad terminal. El sindicato asegura que ella quedó desamparada y eso empeoró su situación. Producto del cáncer terminal del que padecía, el cual se le fue agudizando una vez fue destituida. Según lo que tenemos entendido hasta manifestaba que la enfermedad del que padecía era una mentira. Así como Mirna hay otros tres empleados a los que se les ha negado volver a sus cargos. Ha incurrido en el delito de desobediencia a la señora Raquel Caballero de Guevara, por lo cual nosotros este día estamos exigiendo que renuncie la señora Raquel Caballero de Guevara en su cargo, que no tiene la capacidad idónea para seguir en el cargo, una actitud inhumana. Y este no es el primer caso de muerte por decisiones arbitrarias de la administración. Carlos Ramírez cambiado de su plaza, trasladado al sector de transporte, entonces eso lo desmejoró, lo deprimió y según el dictamen médico, eso lo llevó también a la muerte. Los sindicalistas señalaron que están preparando un paro indefinido hasta que la procuradora ponga su renuncia. Y a la procuradora le quedan tres meses para terminar su gestión y habrá que ver qué medidas toma para poder controlar las acciones de los sindicalistas. Jackie, ¿cómo está la situación? ¿Hay paro? ¿Siguen trabajando? Hasta el momento se sabe que los sindicalistas y los demás empleados de la procuraduría están en sus labores diarias. Se tiene previsto que para mañana puedan tomarse medidas a nivel nacional y que se paren las labores como una medida de presión para que la titular pueda renunciar y hacerse cargo de los actos arbitrarios que ellos están denunciando. Ok. Muchísimas gracias, Jacqueline. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.